Te alcanzaré, te llevo en mi corazón ¿Cómo le fue en el Neurolo? Tu abuelo está perfectamente Ese médico no sabe nada Ah, tuvo mucha paciencia Te examinó, te hizo pruebas Y no encontró nada malo en ti Él dirá que no tengo nada Pero yo sé lo que siento Pobre el abuelo está convencido De que tiene algo Y no va a parar con eso ¿Qué hacemos? Seguirle la corriente Ahí baja Ahí baja, ahí baja Todos a sus puestos Todos a sus puestos Consuelo, tu amada esposa Tu conchito Sufía, tu primera nieta Cristina, tu hija La bebe Pichón, tu primogénito Sara, tu dulce nieta Estela, tu nieta renegona Para que no te olvides de las cosas, papito Y sobre todo Para que no te olvides de nosotros Pedro, escúchame Tienes que ponerte esto ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Es un letrerito con tu nombre ¿Y para qué es? Lo que pasa es que mi abuelo cree que está perdiendo la memoria Y a mi abuela se le ocurrió seguirle la corriente y ponerle el nombre a todo, incluso a nosotros Qué divertido Pedrito, tu único nieto ¿Y por qué no pusieron Pedro? Ah, yo también debería ponerlo, ¿no? Sofía dijo que solo es para la familia nuclear Ah, del hombre nuclear Y como dice Sofía, es solo para la familia nuclear ¿Del hombre nuclear? No, Pancho, de núcleo, de centro, de unión Ah Pancho, tu hijo menor Y no te olvides de enseñar solo cuando lo visitas Porque si no, no vas a ver quién soy Es probable Debería hacerle un cartel a Luis Felipe también, total, es su hijo político, ¿no? Aunque últimamente ha estado tan distante ¿Qué es eso? Bueno, Panchito, me voy Chao Qué malcriada Ni porque está casada con un hombre fino y elegante se le pega Bueno, haz lo que reza el dicho La mona, aunque se vista de seda Mona se queda Mi papá se está quedando sin memoria ¿Beni? Pedrito, tu único nieto Ay, hijito Vas a estar bien, abuelo ¿Tú crees? Estoy seguro ¿Y qué es esto? Una mano Una mano, ¿no? Sí Ya ¿Y esto? ¿Te acordaste? Sí ¡Bien! ¡Bien! Ay, hijita, qué lindo ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete!